Hola, buenos días, diputados y diputadas. El Partido Socialista pone sobre la mesa la necesidad de elaborar un nuevo plan de transporte e infraestructuras que cuente con el máximo consenso político, social, económico e institucional y que cumpla con los objetivos de reducir costes, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Una proporción no de ley que entiendo va a recibir el apoyo, según me dicen, de todos los grupos aquí presentes y vaya por delante que vamos a apoyar también desde el Grupo Parlamentario Confederal de Podemos en Comú Podem en Marea esta propuesta, pero querríamos hacer alguna consideración general y alguna propuesta. Y vamos a ello, porque creo que es cierto que rectificar es de sabios, pero no podemos dejar de recordar, para tenerlo en cuenta y mejorar a futuro, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han gobernado nuestro país por largos periodos en el pasado próximo. Si las infraestructuras en España son un conjunto inconexo y no orientado al servicio y la movilidad de los españoles, es fruto de la ausencia sistemática de planificación integral de las últimas décadas. Los sucesivos ministerios de uno y otro partido han elaborado gruesas diatribas sobre qué y cómo debería ser la vertebración de nuestro territorio, pero a la postre los planes PEIT, PITBI y otros tantos acababan, tras las buenas intenciones, siendo el soporte de una priorización de infraestructuras que tenía más que ver con correlaciones de fuerza e interés partidista que otra cosa. Esto sin contar con que se ha producido una desmedida apuesta nuevamente, con réditos enfocados a la foto inaugural más que al servicio, por medios de transporte alejados de la necesidad y el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Solo así se explica que se planifiquen inversiones diez veces más altas en alta velocidad que en cercanías y media distancia, cuando este es un sistema de transporte que utilizan diez veces menos usuarios. Para que se me entienda que se inviertan 100 euros por viajero de ave por cada un euro de viajero de cercanías. Solo así se entiende que en un país al que las mercancías entran fundamentalmente por puntos fijos, los puertos, estemos a la cola de Europa en tráfico de mercancías ferroviarias. España se merece un plan detallado, integral, interinstitucional, a largo plazo, que redirija inversiones y planifique teniendo en cuenta a la mayoría de los ciudadanos y sus necesidades de movilidad. En definitiva, un plan de infraestructuras orientadas al servicio público y a la mejora de nuestra economía. Nos gustaría que se recogiera en esta proposición no de ley la necesidad de tener en cuenta la sostenibilidad ambiental como criterio de planificación. Nos gustaría que se tuviera en cuenta la necesidad de poner mayor énfasis en la corrección y mejora de las posibilidades de tráfico de mercancías que pudieran hacer de nuestro país un nudo de entrada a la Unión Europea y de conexión con otros continentes. Y nos gustaría acotar el apartado donde se recoge la rentabilidad social, añadiendo que esa rentabilidad social tiene que ser de la mayoría. Solo así tendremos un plan de todos y para todos y todas que sea útil a las próximas generaciones en lugar de a las próximas inauguraciones. Muchas gracias.